Hay camino y sol vanera que conducen al estero Cuéntale a mi llanura que algún día volveré a estar con ella otra vez Vida el reo y la camasal La totuma y el vertero Que mi vida se perdió cuando me fui Me murió mi corazón Ay, sabana Ay, mi hogar Seguro que a tu vida volveré a estar contigo otra vez Volveré a correr por tu sendero Vida el reo y la camasal 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!